Hola, como te adelanté en el capítulo anterior, voy a enumerar las diferencias que he ido encontrando durante estos años en el sistema italiano respecto al español, o viceversa. Algunas son percepciones personales, como profe y madre, producto de la observación de varios años. También he consultado con personas que se dedican a la enseñanza en España, pues llevo tantos años fuera que ya no la conozco bien y en cada región hay diferencias. Espero acercarme lo más posible a la realidad y, perdón si me equivoco en algún dato o si doy una opinión algo subjetiva. Al final, solo será eso, una opinión personal. Como he recopilado bastantes puntos, el podcast dura unos minutos más. Puede servirte, además de practicar la comprensión oral, para comentarlo en tus clases de español, por ejemplo. Entra en mi blog y disfruta del texto escrito. Además, hay alguna información extra. www.saracastro.net ¿Sabías que…? La educación en España está descentralizada. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fija las asignaturas troncales y específicas, así como unas líneas generales. Pero las competencias educativas están conferidas a las diferentes comunidades autónomas. Yo hablaré más de mi región, Castilla y León. Cada gobierno cambia la ley de educación. El nombre, el sistema escolar, las competencias, las asignaturas, el contenido de los libros de texto… La ley actual se llama LONCE. En el organigrama escolar que conocimos en el podcast anterior, número 15, se ve como en Italia son cinco años de escuela primaria y en España seis. En Italia se entra un año más tarde a la universidad porque tenéis cinco años de escuela superior. En España hay colegios públicos, que son gratuitos, concertados, mitad lo subvenciona el Estado y mitad la familia, y los privados, que suelen ser religiosos. En estos los alumnos suelen llevar uniformes. En España, en las escuelas públicas, ya no hay crucifijo en las aulas, aunque hubo problemas en algunos centros al retirarlos. En los concertados y privados sí los mantienen. Al igual que siempre hay polémica con la asignatura de religión, que sigue estando muy presente, a pesar de que España es un Estado aconfesional, pero hay acuerdos con la Iglesia católica que se revisan de vez en cuando. En la educación secundaria, por ejemplo, hay dos horas a la semana a la semana, y su nota hace media con las del resto de asignaturas para el acceso a la universidad. Si no quieres hacer la materia de religión, se oferta educación en valores, también evaluable. Las notas y voti. Puedes aprobar, pasar el examen, o suspender si no superas el 5, porque nuestras calificaciones van de 0 a 10 y ya con un 5 apruebas es la nota mínima. Luego tenemos el bien, que sería un 6, el notable, un 7, un 8 y el sobresaliente, un 9 o un 10. En la universidad suele ser igual y solo el profesor puede dar a uno o dos estudiantes la matrícula de honor. En Italia puede que yo note más competitividad o más ganas de tener una nota alta. Los exámenes en España tradicionalmente han sido siempre escritos y no orales como en Italia. Es verdad que en la actualidad me comentan que se va introduciendo algunas pruebas orales, sobre todo en los idiomas, o se están sustituyendo los exámenes por trabajos en equipo y la llamada evaluación continua. Pero lo común es tener tres exámenes anuales, uno a final de cada trimestre, y muchos otros exámenes parciales o controles. A mí me sorprende aún la idea de le vostre interrogazioni, y lo que tarda un profesor en corregir y tener notas de cada clase. Me gusta lo bien que os explicáis hablando desde pequeños, eso sí. Y noto errores básicos a la hora de redactar. Quizás lo contrario que en España. Además, los exámenes, si son escritos, queda registrada la labor del alumno y se puede revisar o rectificar. No hay exámenes para pasar de primaria a secundaria, o de ahí a la superior. Basta aprobar las asignaturas anuales y se pasa directamente al curso superior. En las escuelas hay una asociación llamada AMPA, donde los padres y madres voluntarios que pagan una cuota se organizan para recoger libros, hacer recogida de dinero para viajes, temas solidarios para el centro o alumnos que lo necesiten. En fin, para estar presentes en la realidad escolar. Al menos tres veces por curso y luego en otras sesiones extraordinarias, se reúne el consejo escolar, órgano representativo y con toma de decisiones presente en todos los centros. El consejo escolar está formado por el equipo directivo, el profesorado, padres, alumnos, representantes del ayuntamiento, municipio, del personal no docente y quizás una comisión económica y de convivencia que revisa las cuentas y gastos. En España hay que destacar la figura del tutor, un rol gratuito y con gran carga de trabajo cuya labor es muy importante. Es un profesor por cada clase que es el referente de esa misma. Cada clase tiene un tutor, ¿vale? Él orienta, organiza los encuentros con las familias, es el mediador entre estas y los otros profesores y tiene una hora de tutoría semanal con sus alumnos. En las notas firma él. Por eso, las reuniones entre padres y profesores no se hacen como he visto donde vivo, que se asigna un día y vamos todas las familias a ver a todos los profesores creándose largas colas, sino que se organiza de forma individualizada y con cita previa. Los centros tienen plena autonomía para organizar sus horarios, los organiza el equipo directivo. En Italia también, ¿verdad? En España no existen instituti comprensivi, los institutos comprensivos, como da voy. O sea, tener un único director, un preside y una secretaría para varios centros. Supongo que aquí se hace por razones económicas, ¿no? Los alumnos más pequeños del curso son de diciembre, no de abril. En España, cuando entras en primaria u otro nivel, no se puede elegir la clase o las secciones a la que quieres que vaya tu hijo por los amigos o profesores, sino que los alumnos se dividen en orden alfabético. En la clase A están los que se apellidan, por ejemplo, de la A a la D, y así sucesivamente. No puedo entender cómo, al menos aquí donde vivo, se permite elegir secciones. Pues luego empiezan los problemas de las que son bien vistas por tener alumnos de un cierto tipo, el excepción y que son mal vistas, etc. Los colegios ofrecen un gran número de actividades extraescolares, idiomas, ajedrez, informática, deportes… a un precio muy asequible. Actualmente está de moda, bastante implantado en los centros de educación primaria y secundaria, tener programas bilingües y hacer las asignaturas en inglés, no solo en español. También es verdad que recibe muchas críticas y no se llega a un consenso. En España normalmente los pupitres o mesas de los alumnos son individuales, aunque luego el profesor los puede juntar en parejas o grupos o disponer en círculo, etc. Los niños tienen media hora de pausa en la etapa obligatoria. Es el recreo, nuestro momento favorito del horario. Y los niños salen al patio a jugar, a saltar, a moverse, encontrarse con otros compañeros… haga frío o calor. Es el momento más deseado por ellos y es lo que más echo de menos en Italia, pues pocos centros lo ofrecen, o al menos aquí. No puedo entender cómo dejan sentados a los niños cinco y seis horas sin apenas pausa. En el bachillerato, los alumnos pueden incluso salir del centro en la hora de la pausa o el recreo y vuelven a la media hora. Me sorprendía que aquí hubiera bares o cafeterías dentro del centro escolar, pero me han dicho que en España también puede haberlos. En mi época no. Salíamos a algún bar o panadería cercana. También se va implantando el registro electrónico, aunque aún no es obligatorio a nivel nacional. En España, el gimnasio es el lugar donde se hace deporte, no es una parte de los estudios. El precio de los libros de texto depende de cada comunidad autónoma. Puede haber subvenciones para familias necesitadas o programas de trueque e intercambio de libros de segunda mano. En Sicilia son casi gratuitos. ¡Qué bien! Una de las cosas que más me sorprendían al principio es que el liceo en Italia es específico, ¿no? Tenéis el clásico o científico o lingüístico o artístico. Y aunque vivas lejísimos, si quieres estudiar en el clásico, tienes que ir a uno de ese tipo. En España no. En cada barrio hay un instituto o varios que ofrecen las cuatro posibilidades. Así no te tienes que desplazar mucho a diario. ¿Tú o usted? El tratamiento en España es cada vez más informal. Se suele dar el tú al profesor y se le llama por el nombre, incluso al director, porque todos los miembros de los equipos directivos dan clase también, por lo que quizás no los ven tan alejados de otro profesor. Es criterio de cada docente el establecer más o menos cordialidad. Yo aún no me he acostumbrado como profesora aquí en Italia cuando entro en clase y mis alumnos se ponen en pie. ¡Ay! Me sorprende mucho. En mi país hay problemas de falta de motivación en los estudiantes, pero también de faltas de respeto graves al profesorado. Es una pena que se menosprecie y olvide la importancia de su papel. Me gusta cuando en italiano se dice es un chico clase 84 para indicar su generación. En España no existe. En Italia tenéis profesores di sostenio y en España de apoyo. En el blog te explico sus funciones específicamente para niños con problemas con diagnóstico, motivos sociológicos, etc. Pero quizás el alumnado italiano acoge mejor al compañero con problemas, me parece haber intuido. Lo mismo con el bullying, bulismo. Existen protocolos parecidos en ambos países que antes no había. En España para hablar de la uni se habla de carrera. ¿Qué carrera estás haciendo? ¡Ay! Pues cuando termine la carrera me pondré a buscar trabajo. Cada vez es más común estudiar carreras de doble grado. Por ejemplo, derecho y economía. Cuando se termina la carrera no se tiene una nota media como en Italia. Simplemente tienes el título. En España antes estaba mal visto estudiar formación profesional FP. Pero en la actualidad hay mucha demanda. Puede que debido a la masificación de las facultades y la falta de profesionales especializados. La inmensa mayoría de las veces estudias en las facultades de tu ciudad. Es raro cambiar de ciudad en España para estudiar si tu propia ciudad lo oferta. No hay una desbandada al norte, como Giuselli, o a una ciudad en particular como sucede en Italia. Para acceder a la universidad hay que pasar una prueba que consta de varios exámenes. Actualmente se llama EVAU y hay materias obligatorias nacionales y otras optativas. No hay test ulteriores en cada universidad pública para poder entrar a estudiar. Basta la nota media del bachillerato, que cuenta un 60%, más la nota de la prueba EVAU, el 40% restante. En algunas carreras hay una nota de corte, o sea, una nota mínima que tienes que tener para acceder y pasan los que tengan mejores notas. Suele hacerse para seleccionar el nivel o porque el cuerpo del alumnado es muy numeroso. A esta nota se le llama numerus clausus. ¿Aquí también? Y me parece rarísimo cuando estudiantes míos de terza, bueno, cuarta o cuinta, me dicen que ya están haciendo el test de medicina, por ejemplo, para prepararse para cuando tengan que entrar en la universidad. O me dicen que van a cursos preparatorios, eso, dos o tres años antes. Y es muy curioso que aquí, al terminar la universidad, seáis todos doctori. Y al menos en el sur se usa mucho el título con el contexto cotidiano social, ¿no? En el bar. ¡Ah, doctores! ¿Cómo se aprende? ¿Qué liofro? En España, aunque hayas terminado el doctorado, no se suele usar el nominativo. Doctores más el médico. Bueno, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho. Termina aquí este extenso capítulo. Mil gracias a Natalia, Eva y Bisi por su gran ayuda. Un abrazo y que te vaya todo muy bien. Nos vemos dentro de dos semanas.